Música Música Con este, que hace... Escuchá, ¿desde aquí? Tengo que volver a entrar Pero, es que el botón de... El botón de... De bloquear Tiene que ser A lo mejor No lo sé Taco de villas Bueno, venga Taco de villas Que le den No sé qué botón Voy a mirar A lo mejor Es una habilidad Que no tengo Todavía opciones A ver Control Destreza defensiva Yo creo que no lo tengo Yo creo que no lo tengo No, no, no Yo creo que no tengo esa habilidad Porque tengo la habilidad Por ejemplo De Tengo la habilidad De Reventar cabazas Y eso Yo recuerdo Que en el primer juego Lo tenía Dos personajes De serie Y luego Con los otros personajes Lo podría adquirir Yo creo que no Porque pone Habilidad defensiva O destreza defensiva Se ve que yo no puedo Bloquear todavía Todavía no puedo bloquear Seguramente Entonces Tú es que Eres un criticón La habilidad defensiva Es esquivar La que yo tengo Es esquivar Que a lo mejor No lo tienen los demás Bueno Me estoy dejando Es verdad lo que estás diciendo Me estoy dejando Un montón de cosas No estamos Disfrutando De De los juegos A mí los juegos De mundo abierto Me gusta investigar Buscar por todos lados Mirad que no me deja Una A ver Aquí hay una mochila ¿Por qué no puedo llevarme Esta mochila? Pues nadie lo sabe Porque no podemos registrarla Toma Calambras Ay mira Me deja un botequín No puedo A ver Y los botequines Y todo eso Tengo la linterna Y ahí Y abajo Me he dejado algo Vale Venga Vamos a entrar Vamos a entrar Y es que Lástima ¿no? De botequín Le dan ganas De curarme Me voy a curar No puedo curarme Estoy al máximo Tiene sentido ¿Verdad? Ya Nos tenemos que atragar Toda la secuencia Esta Así que Voy a cambiar Esto Por esto Porque esto Está reventado Así que Cierra la puerta Madre mía ¿Me aseguro? Se han ido Los demonios ¿Pero por qué Las llamas demonios? Son Bombi Están abajo La sala de escuadro Escondido Vale Pues A ti no te puedo Pegar ¿No? No te iba a pegar Porque eres la representación Hispana Así que No voy a pegar A los míos Me da igual Lo que digan de ti A la buena gente Coño La película ¿Cómo se llama? La tumba De la reina tigre Pero bueno Ya no hay rayas Aquí Todo esto Todo esto Esto es mentira ¿Eh? Es que por aquí Por aquí Por aquí había Refractor ¿No? Algo ¿No? Aerosol ¿Para qué sirve El aerosol? Aquí ni nada ¿Ves lo que digo? Aquí Como es muy caro El recurso Del espejo O sea Muy caro Digo para De recursos De sistema ¿No? De gráfico Aquí no se refleja En ningún momento Los personajes Juan macho Esta maleta Porque no se puede Registrar Buenos días Vengo a mangarles Todo lo que pueda Es que No hay mucho Que registrar Leche De llama Lo quiero Lo quiero Para eso Es que es de leche De llama Objetos lanzables No los puedo reparar ¿No? Vale Objetos lanzables No tengo ninguno Consumibles Tengo 5 botiquines Que era el máximo Piezas Vale Pero Supongo yo Tocar Código Código De la puerta De atrás De Colt La que está Haciendo Esa mansión De Swanson La mansión La podemos Podemos ir A visitarla Digo yo Muchos dineros Muchos dineros Pero no tienen Ni para una cama Algo escogido Que no se cae Eso cae Eso cae Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye La linterna No ilumina Una mierda ¿Eh? Aquí hay algo Con los gustos químicos El pinchito El pinchito La cuerda La cuerda El pinchito La maleta La maleta Ya la hemos mirado El pinchito Ha durado poco Pero Para mí Ya es mítico El pinchito El pinchito A ver Este que película La tumba Tendré mucho éxito En el mundo imaginario Este Vale Pues Por ahí Este va a gimnasio ¿No? Venga Por aquí Es donde hemos empezado Vamos por aquí Para arriba Para que más cosas guay Eh Buenos días Elizabeth No No para ¿Cómo? No para de morir gente Y no puede ¿Qué? Creo que no puede Alguien está hablando Y está diciendo cosas De verdad No puedo investigar aquí Ah Qué injusticia Se usa más el pinchito Pues para eso Era el pinchito Se lo quedó Wilmore Para que Wilmore Era un poco ¿Esto qué es? Skype Escope Servidor sin conexión En algún momento Podemos usar Alguna chorradica A ver Esta ¿Puedo hablar con ella? A ver No Esta no Esta no es mi mímito erótico No es Juliana La señorita Juliana de Inglés Dice Es fascinante Es que es fascinante Ay para Picarona En serio Ya estoy pillado Cierto Disculpa Tengo que redactar Un informe De lo sucedido Pero ¿Con quién habla? Dios Oh Qué pechonavidad Me encanta La escultura Contata Es lo que le da Vidilla Al arte Cualquier cosa La pones pacho Da igual lo que sea Y siempre va a ganar Un montón Igual que en las películas Si pones A un nazi A un nazi Gana muchísimo Un nazi Un nazi Contata Eso ya Es lo máximo A ver Esto no tiene detalle Y no llama la atención Yo entiendo Las lesbianas Porque yo me siento Muy lesbiana Yo las entiendo Es normal Que las atraiga Es comprensible No, no, no No Teta Teta Los zombies Bueno A ver Que lo que le pasa Todo bien Ahora falta una fregona Y no sé qué Gracias por salir Por salir ahí Esto es una Absoluta locura No sé cazar en esta situación No quiero morir aquí Al menos moriremos juntos Estupendo 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 No, no Lo que quiero decir Por lo menos Estando yo aquí Ahora Como la salud De nuestro amigo Posiblemente Estuvo más rápido Puesto que está en duda De tu salud Necesitamos No sé qué De protección Yo te protejo Que Lenny Pero no rompa El dice Que tenemos Que usarlo No te toca Jugar Tocas El taco Usted Esa escopeta Me viene Estupendamente No toca Has oído He visto el taco Y he clavado la frase Estás conmocionada No pude avisar De que venía No Ni llamar Una sola vez En 15 años Desde que saliste Un momento Para ir a Que a Portabaco Creo que deberíamos Hablar de eso Luego Vengo a esa carta De la Ángela Emma es una superestrella Seguro que sus fans Están haciendo una colecta Para rescatarla Ni de coña Ser famoso No vale una mierda Con suerte Para vosotras Yo he pasado Por eso Te equivocas Esta mierda Zombi Ya ha ocurrido Todo se encubrió Pero yo sobreviví Ya sabes Cómo Soy Mone Ya va Él también Este cabrón Este cabrón Así que no era especial Y nos va muy bien Gracias Soy Mone Aún así He matado más zombies Que zapatos tienes A ver ¿Cuál es tu plan Para sacarnos de aquí? Aún estoy dándole El último retoque No necesitamos Sabes que sí Soy Mone Vale Puedes quedarte He dejado entrar A todo el mundo Te enseño Dónde vas a dormir Por aquí Se supone que es El primer juego ¿Qué quiere decir Ser famoso? No vale de nada Es ridículo Esto se le ha quedado Carta de superviviente Pelea en valer Te damos la bienvenida A ver Un momento Quiero ver la carta Lo que pasa es que aquí Claro Había un cantante Que era una especie De cantante de rap Que tenía Sí, sí Además yo con ese Me lo posee Que daba Un aguantazo Super guays Lo que pasa es que aquí El modelado No es el mismo Precisamente No No se parece Pero sí que Tendrá Esa Vigualizante Carta de habilidad Supervivencia Viente de la muerte Contra ataca A los zombies Para recuperar salud Adicional Incluso más de lo normal Espacio seguro Carta de habilidad Supervivencia Al usar un botiquín Activa una explosión Enérgica Que resta estabilidad A los zombies cercanos No puede venir bien Pero a lo mejor Asesino en serie Soy Dani Y Jacob O Déjate llevar Por el círculo vicioso De la muerte Mata a un zombie Para conseguir Un aumento Menor del daño Vamos a ver Lo de vigorizante Ya toma Viento Ya no Tengo más sitio ¿No? Pero por qué Me siguen Marcando esto ¿Será que puedo Elegir algo? ¿Ves que lo Desbloquear Y esquivar Todo eso Es una habilidad Una Destreza Porque me marca Aquí Que tengo que ver Algo Aquí Habría ya Desaparecido A ver Hay cosas guays Mochila A ver la mochila Que hay Nada Sí A mirar las piezas Ah Que tengo que mirar Las piezas Anda Vete por ahí Tengo que ir Pisa por piso Para ver Cuando me den Alguna receta Ya la miraremos Y a entrar ¿No? Vale Y ahora ¿Qué hacemos? A ver Que tengo de arma Y la escopeta Esa Me venía muy bien Ya no Al bote Esto no se puede abrir Vamos a seguir Investigando Por ahí Tío Y ese coche A ver Requiere llave De la casa De Emma Pues muy bien Si me da la llave De donde yo sé Mejor se las meto yo A ver Se van y de arriba ¿No? Esto Esto Estaba Estaba liado Lo he visto Este sofá Lo pusieron a mano Mi perro Dormía en él Antes de que Robert Le disparara Seguro No sé qué Le conto Joder Chica Hay que hablar Con este ¿No? Sam Tenemos que hablar Con la autoridad Sí Claro Si queramos Que nos disparen Nada tío Seríamos superhéroes Seríamos VIPs Más bien Seríamos Rip Emma dice Que tiene comida Para las seis masas Venga La ciudad La ciudad está muerta La ciudad está muerta Los ángeles están perdidas Derribaron nuestro vuelo de evacuación Joder Voy a escapar como sea Eres inmune Pero no a prueba de mordisco Son lentes estúpidos Y es que puedo apañármela No tienes ni puta idea Vas a tener que hacer de mecánico Médico Y Jackie Y Jackie Chan Es que lo último no lo veo bien Hecho, hecho y hecho Parece que estoy listo para la acción Bueno Te la vas a jugar tú Si vas a salir Te da falta Salsa de la buena Me ha dado algo A un machete Hostia, el 108 ¿Qué es esto? 24 ¿Y eso cuánto es? No puedo cambiar esto No puedo cambiarlo ¿Qué piezas hay que coger? Las cobo todas No me las todas No A ver ¿Qué piezas hay que coger? Me están hablando Están ahí todas No me las todas Vale, ya he cogido todas ¿No? Que no me falta Vale Pongámonos a cocinar En la mesa de trabajo Vale, que me lo van a enseñar El fabricante Electrificante Cuerpo a cuerpo Infrecuente A ver ¿Desde dónde se construye? ¿De aquí? ¿Se fabrica? ¿De aquí? No A ver, la mesa ¿Dónde está la mesa? Vamos a la mesa Si está en la mesa Vamos a Mesa de trabajo Utiliza las mesas de trabajo Para reparar tus armas Y personalizarlas Con bonificaciones Y efectos devastadores Solo se pueden personalizar Las armas infrecuentes Singulares Y superiores Presiona Ah Perdón Personalizar Armas Vale, el machete Empuñadura firme Dice Personalización de armas Cada arma Cada arma Con la realeza necesaria Tiene Espacios para modificar Una más ventaja Añadir modificación 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 Electrificante Bueno Venga, venga Ya gastan todas las piezas ¿No? Para fabricar Un modificador O una ventaja Necesitará Su plano Por ahora Tiene un plano El de modificador Electrificante Que acabas de fabricar Una vez que tenga un plano Puedes fabricar Su modificador O ventaja Para todas Las armas Que quieras Siempre que tengan Las piezas necesarias Ahora echamos un vistazo A las ventajas Ventajas Las ventajas Potencian Las armas De diversas formas Algunas ventajas Tienen efectos Tanto positivos Como negativos Pondera los beneficios Para decidir Si te compensan Las armas De mayor realiza Tienen más espacio Para ventajas Lo que las hace Más flexibles Y poderosas Muy rico ¿No? Reunir piezas Vale, no tengo No para eso ¿No? A ver Ah, tengo Esto Pues esto tengo Nueva modificación Los planos Se pueden encontrar Explorando la ciudad Y completando Si lo puedo leer Desde aquí Consigue todos los planos Que puedas Para acceder A nuevas Y divertidas Formas de personalizar Tus armas favoritas Con modificadores Y ventajas Muy rico Venga Ahora quiero modificar Esto Esto lo puedo modificar Ya lo tengo Ya está ¿No? No se puede hacer más Nada Vale Muy bien Volver Tengo otra por ahí Tubería de acero No se puede modificar No se puede modificar A ver Si se puede modificar Aparece un icono Y arriba Con lo que se puede hacer Guay Si le atiza A una de esas Esco de puta Vale Gracias Esto es mucho mejor Que usar la cubertería Si vas a salir Tengo cosas Que te harán falta Hasta Carlos Carlos Dame cosas Esta carne Te servió de febo No es más que carne Pero los zombies Se la tragan Me vino de pelas Para llegar aquí Llévate también A estas medicinas A cambio Solo te pido Que me devuelvas El favor Hostia Pero Cuidadito Soy Lenny Krabi Lenny Krabi Muy machote A ver Esto que es Objetos lanzables Ah Que lo puedo comprar Cosas A ver Activación Esto que es Una modificación Cebo de carne Y yo para que quiera El cebo de carne A mi nunca Yo nunca usé El cebo A no ser que haya Una situación Coste 800 Cuanta pasta tengo No Donde está mi pasta Donde está la pasta Tengo 825 No Eso es lo que vale Donde está 9000 1700 Lo voy a comprar Esto Esto cuanto tiene Potencia La llave inglesa El hacha Se puede modificar A ver Información A ver si pone Empuñadura firme Apilado Mutilación No No se puede modificar Vale Me voy a comprar Hostia Pero es que es muy cara La llave inglesa Voy a ahorrar un poco No Voy a ahorrar un poco No me llevo a nada Esto A no ser que me obliguen Oye Y eso rojo Que es Eso rojo Que mierda Ah Que hay unas cosas Abajo Puño americano No No me gustaba En el juego Original Aquí tampoco Me gustaba La segunda parte Inclusible Y para que sirve Esto Para alguna misión Algún cuadro Eléctrico Necesitarás fusibles Para llegar al botín Protegido Por las cajas De fusibles Repartidas Por los diablos Vale Pero yo creo Que todo esto Lo podré conseguir Un bote Presurizado Lleno de Propelente Para Para tareas De fabricación Vale Ahora mismo No lo necesito Hostia Hay bandas Esta llave Está reventada Si la vende Me dan 100 Vamos a venderla Vamos a venderla Tengo 5 Puedo mandar uno Vamos a vender uno Uno solo Afuera Hay uno Gratis Vale Lo demás No lo acabamos Todo Vale Eso es lo que hay Esa es la vida Ya tienes Suficientes Piezas Para personalizar Una de tu armas Visita Una mesa de trabajo Pues venga Yo no Yo no Esta personalizada Esta se puede personalizar No hay modificación Porque me hice eso Esta no se puede ¿No? Ah Que no me he gastado Piezas para esto O es que se gasta La modificación No lo había hecho No lo había hecho Venga Vamos a matar A ver ¿Me dan una misión ¿O qué? Tengo misiones ¿No? A ver Este tiene una misión Este tiene misiones A ver Este no Este no tiene misiones Este No quiere hablar No te preocupes Las puertas están cerradas No va a entrar nadie Supongo Supongo que me está hablando Este por telepatía ¿No? Vale Entonces tengo que hablar Con Johnny Cage No Creo que tengo que comprar Por Rillet La cárnica Es gratis Intercambiar objetos Hacer intercambio Hacer intercambio ¿Qué quiere Crédit? ¿Esto qué es? Clavo O se lo voy a dar Era para aprender ¿No? Hacer intercambio Gracias Seguro que me viene muy bien Dile a Emma Que va a salir A buscar A la autoridad Ojalá Ojalá Una señorita Juliana Es que caro Son Arriba ¿No? Son Eso está a fuego ¿Eh? Mi cerebro Bueno Mi cerebro Exactamente A ver Emma Dime cosas guays Voy a acabar En el estómago De un muerto Si soy inmune Voy a hablar Con la autoridad Pues vale Eso no es problema tuyo Yo me largo de aquí Todos queremos ir Y tú no No te imaginas Lo que tuvimos que pagar Para subirnos a ese avión Estamos atrapados No Encontraremos una salida No podemos meternos En un coche Las carreteras Están bloqueadas He visto vídeos De coches rodeados Como ir En un ato con ruedas Ya Es cierto Ahí fuera Hay millones de De Somos Necesitamos un puto helicóptero Para salir de aquí Todo el que lo tenía Ya lo ha usado Para largarse Venga ya Vamos a escapar Había un centro De evacuación Por aquí En teoría Debíamos acudir A Hotel Halperin Si Robert No hubiera Hecho otros planes Robert dejó Un vacío En or Nos casamos Por una buena causa Mira Voy a alargarme De Los Ángeles Y punto Está una pija Está la Space Pija No No te olvides De tu amigo Y al final Encuentra el salido Está la Space Está la Space Pija ¿No? Un poco Si ¿No? A ver Hostia ¿Esto qué es? Voy a mangar Todo Todos Los tonos Todo Se lo voy a mangar Nota De Vamos a hablar La nota De En el anteremo De su victoria Ya que estamos ¿Qué más va? He arreglado La puerta Para que Pero esto No es Espérate ¿Cuál es? La vida De los ricos Y famosos Ahora Leche de llama Esto es lo que habíamos Encontrado antes Pedir leche de llama Confirmar Me parece Espera El trailer Nota de esma Robert Acaba de decirme Que tenemos que irnos Ya Que ha movido Algunos hilos No tengo tiempo Ni de cambiarme Quería pedirte perdón No has hecho tanto por mí Espero que salgas Con vida Andrea Quinta de ensayo De Colson A un trailer De una película Pero podían haber hecho Un pequeño trailer De la peliculilla ¿No? No se lo han currado Y si no Que no hubiesen metido Nada de feeling Eso también Vale Ya hemos mangado Lo de la espejo Podían haber dicho Que éramos vampiros O algo Una frase Aquí Ya da esa Guays Supongo yo Que la versión Versiones superiores Que sí que reflejarán A los personajes Bueno Bueno pues Vamos a ver Así O sea Me pone que puedo ir Hacia Fuera Como A ver Esto se abre Se abre Jamás había visto Nada así Está completamente Desestabilizado ¿Cómo puedo Llegar a esa parte? Saltando desde arriba Hay una puerta O algo Dando la vuelta Por aquí Puerta Está bloqueada Requiere llave De la casa de Emma Pero ¿Y cómo salgo? ¿Con quién tengo que hablar? Con este ¿No? Me han dicho En algún momento Como leche Salir de aquí Voy a hablar con Emma Otra vez Me parece a mí Que me la están liando A ver Es más ¿Me voy o no me voy? Ya no se puede abrir esto Qué mierda Como leche Salgo de aquí A ver Esto se abre Vamos a abrir Esto tiene más terracitas A ver Que es un huerto inca Acá es por abajo Vale No es por aquí Tampoco Por aquí Por aquí A ver De la leche de llama Voy a pasarme por el punto de evacuación En el hotel El Halperin Si hay ayuda Si hay ayuda La enviaré Bien Justo lo que iba a decirte Que hicieron Todo forma parte del plan de supervivencia Ahí vas a necesitar la llave Dile que hay que evacuar a Emma Young Y a su equipo inmediatamente Traeré la caballería Si es que queda alguien O queda alguna Queda alguna Informa la autoridad Venga Voy a gastar el machete Voy a gastar el machete Me da igual Ya sé que hay que reservarlo Pero si no No me divierto ¿Esto qué es? Caja de herramientas De Eddie Requiere las llaves Del jardinero Las cajas fuertes Son cajas Llenas de botín Ocultas por los ángeles Bueno Se ve que necesito Las llaves De la misma Félix Oye que bien montado Tenían esta ¿No? Lo tenían Muy muy bien Montado Me recuerda un poquito Un poco ¿Eh? Porque A mi de Ad Rising Me encantaron la primera Y la segunda parte Incluso la versión aquella De la segunda parte La versión extendida Que era la segunda parte Pero con el Protagonista de la primera Ya no me acuerdo Como se llamaba Era Frank Frank no sé qué Que a mi me flipó Que digo Hostia Pues no estaba mal La segunda parte ¿Esto se abre? Venga Vamos para allá Vamos al lío ¿Puedo cerrar la puerta? Se cierran las puertas Bueno yo voy recogiendo Todo lo que puedo Todas las porquerías Que haya Me las voy a buscar Espero que salimos Por la mansión De al lado Uy ya se oyen ahí Ya se oyen ahí A los culas Tiene una bandera De España No puedo cerrarla No sale el icono Tiene una bandera Y cuánto es Eso Y esto cuánto es Tengo alguno Este ¿No? Este Vale Vale Yo creo que estas armas No valen un duro Vamos a dejar Un huequecito No creo yo que Porque Porque no hay nada ¿No? No Al menos El agua Reacciona ¿Y por dónde se abre? ¿Esto? No se sale por aquí Mandaba ya A ver ¿No? Vale Voy a seguir El puntito amarillo Es que no tenía Que haber salido Por abajo ¿No? Con lo que Llego a entender Pues Por aquí ¿No? Pero yo ya he salido Por aquí Hay alguna salida Por aquí No me he enterado Ah Contra Que es por aquí Saltándolo No Bueno Muy despacito Vamos Vamos a respetar Digamos que el juego Empieza ahora ¿Eh? Vamos a respetar A esta gente Vamos a respetarlo Como lo que son Espérate Creo que debería De usar otro arma Intentar gastar menos Vale Toca Eso es Vamos a saquear Como me gusta ¿Eso qué es? ¿Qué leche he cogido? Una pieza ¿No? Te encendía la linterna Ah Se le da un toque Cambia de arma Vale Sacar la ropa De Eddie Murphy Vámonos De aquí Esta era La ruta De evacuación Vale Hombre Espero que nos dejen Coger Pues bien ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Para la marina o qué? Yo creo que estaba ya muerto A ver ¿Hay algo? ¿Qué estaba cogiendo? Yo lo quiero Buah No hay nada A ver A ver Miren Se ven los guasetillos Se abre Cajas de fusibles Vaya Por Dios Tenía que haber comprado Un fusible Bueno ya Investigaremos esto Supongo yo que Volveremos aquí En algún momento Van a venir Todas las zombies Es un terremoto ¿No? Si es que Claro Uno Dos Hay más ¡Tía! Pero vamos a ir despacito Y este bidón ¿De qué? Bidón de agua Ah vale Vamos a cogerlo Antes he pulsado A radar Para apartar Un bidón Vaya por Dios No he podido No he podido Se ha extracutado uno Pero No mola Eso de Pasa que Como falla Como Yeah Y ha soltado Las cositas Como Así lo puedo lanzar Al agua No puedo Reventarle la cabeza En el suelo Pero bueno Vale Me han hecho Un poco de pupa Hostia ¿Dónde está? Ahí está Bien Me gusta Lo que pasa Que tarda un poco Lo de pisar A la gente Bueno A ver lo que hay por aquí Vamos a recuperarnos Un poquito Llevo Hostia Se me ha olvidado Coge El botiquín Voy a volver No Bueno Venga Vamos a seguir Vamos a reservar Un poco El machete Me dijo algo aquí Donut No Dejad Un montón De donuts Donut A ver cuánto hay Eso que es electricidad Vamos a coger Pero Tengo agua El cebo de carne Con R1 Allá va Morit Se habrán muerto Y ahora ¿Cómo pasó yo? Ah Que se puede cerrar Vale Vale Qué mucho rollo Se han muerto Todavía no Pero entonces No hacía falta ¿No? Que le tirase agua Vale Como leche Se irá corriendo Y saltando Vamos por aquí No hacía más que No hacía más Pero este no es el camino Pasa Vamos por El camino correcto De evacuación Hola Seguí ahí Para oírme Mierda Lo del salto Allá va Era la radio Del poli No No ha soltado Una Defectivo Esta gente Mucho rollo Con los dineros Pero no Ni muerto Suelta Lo que tienen A ver Esto ¿Qué es esto? Esto funciona Me ha llegado Alguien Hola Aquí ¿No? Se nota Que era un coche De policía De multimillonario Pero suena De aquí Estoy pulsando El botón La luz Está encendida Hola Alguien Hola Hola Pero ¿Dónde está El botón? ¿A qué se refiere? Te vamos a coger Aquí ¿No? Por lo menos Dos fusibles Tenemos que comprar Los zombies Que tengan Una calavera En su nombre Son letales Es decir Te harán triza Si no tenés cuidado Avanza en el juego Sube de nivel Y más adelante Podrán matarlo No se preocupéis Que tienen En la cabeza En este ¿Cómo sé Que tienen Una cabeza? Es cuando Les meto Vale Ese caminante Es chulo Vamos a Vamos a Vamos a Seguir Bajando Se abre Si Estaba Y fuera Joven Tienes que Confiar En mí Y volver Y volver Sí Hombre Y voy Volver Ahí Que está El otro No No Vamos A respetar No Tengo No Tengo Más Hacemos Por aquí No Hacemos Pero ¿De dónde Me habla? Supongo yo Que a refugio Ese Ya Ya Iremos Por ahí Luego No Venga Vamos a ver en la otra lo que es un trailer del banco vamos despacito pone entrega especial requiere llaves del cartero acá busca un cartero hay por aquí algún vídeo opción vale ostia hasta no paran de correr ostia espérate como pueda esquivar a tomar por culo y este también no me han dado algo a por aquí va buena bien bien como estoy de salud estupendamente como está estoy estupendamente tirando voy tirando espérate que por aquí hay cosas guay hay una bebida voy a buscar donde está la bebida que no hay deja la bebida ya voy ya voy me acabo de cargar hay que buscar el cartero hay un cartero por aquí porque esto no es un cartero que podría ser un cartero podría no tiene nada ahora si es el cartero ha soltado algo se ha escuchado algo por ahí será muy rico pero tienen el mismo tipo de mansión todo mira esa ya como voy a cargar primero a este no que buena eh hay alguien por aquí más escondido hombre a ver que no podéis con el coche por la ciudad no lo sé que las pudieras coger y utilizarlo por lo menos para matar bombi porque yo que se podría podríamos matarlo dentro del coche yo creo que eso no hubiese sido muy complicado le hubiese dado vidilla al juego otra forma de matar vamos a matar al zombi ese que está allá abajo y a cuanto le queda a esto hace que dura bastante el machete este ya está me ha reventado la cabeza vale no puedo entrar ¿no? no por aquí no no por aquí no 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 11 no 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 vale me llevo la batería se le voy a reventar la cabeza a algún tómico que haya por aquí pero esto que es acá un lucernar un lucernario ¿no? lucernar no soy capaz de decir la palabra ¿qué ha pasado? hostia, ¿pero qué ha pasado? bueno, un traga luz que puedo entrar por aquí arriba pero se ha liado la mundial ¿no? a darle ¡oh! pues ya es que te ha quemado vete, vamos a romper la otra de mí a ver si hay más zombies por aquí claro, podría entrar por aquí pero me iba a pegar un buen opción pero habrá una escalera o algo ¿no? para bajar tranquilamente no hay escalera no hay escalera bueno, venga vamos a entrar adentro no, aquí hay como un edificio ¿no? aquí ah, ahí está la clara decía yo que cuando corro no me canso no me canso cuando corro teclado tengo que saltar por aquí parece aquí había unos sillones creo a ver si puedo caer en los sillones ocho ahí no mierda la lanza bueno, ya subirá para arriba vamos a parar aquí sube o no sube se ha quedado descansando venga la muestra del corralito del corralito ¿por qué? ah, ya está ahí, está ahí este está lesionado para el siguiente partido para que por aquí la batería aquí está la batería vale, no quiero salir fuera quiero investigar un poco la casa ¿qué pone ahí? el corralito God Pay eso significa solo hay uno ¿no? ah, no mierda uuuy hostia ha atacado al otro zombie ven para acá anda para acá ahí está choco, duro son esto no viene nadie más ¿no? vamos a investigar un poco vamos a ver qué ruidos bueno, el juego ahora se pone mejor ¿vale? una vez que pasan de la historia esta estúpida y ya nos ponemos a mano a la obra porque luego entretiene caja fuerte de broseidón requiere llave de caja fuerte de Brock broseidón ¿qué pasa aquí? me he tomado algo ¿no? la tarjeta de acceso la tarjeta de acceso de el corradito un segundito que no me he enterado bien ¿qué coño? ¿qué es lo que he cogido? mochila a ver llave código de puerta atrás de call llave de la casa de Emma tarjeta de acceso al corradito vale eso es lo que hemos cogido ahora ahora volvemos atrás vamos a investigar un poquito por aquí nos cargamos unos pocos zombies de esto pero bueno pasa con las pizzas mucho dinero y comen más que pizza gracias porque me mandan aquí todo el rato a mis seguidores vale he cogido algo de aquí vale acá es un streamer un retransmitidor esto queda una caja fuerte tengo que trabajar para esto hay que buscar a proseidón vamos a bajar pero me pone que venga aquí ah que está en la puerta por eso me lo señala vale vamos a cargar no está de gracia por aquí había alguien vamos a acampar abierto no le he dado no le he dado no le he dado ostia está encendida vale estupendo correcto esto que es que hay aquí y eso del spread que te cura un poquito se han dejado aquí ya para que son multimillonarios comen una mierda madre mía esta casa espero que tuviese muchos cuartos de baño vale espérate a ver ostia no salió esta la lanzamiento de zombie donde está el otro donde lo he lanzado ahora cuando activa eran como la posibilidad de rematar a ver a ver si me ataca lleva o mano no no es tan satisfactorio toque nada voy se ha quedado muñeco muñeco hay algo por aquí interesante yo no me meto en el agua así por la buena nada por aquí nada por ahí vamos a romper esto no hay nada para lanzar no hay nada para lanzar y esto no se va a abrir ¿no? pues sí que había un zombie ¿dónde está? o se ha caído por aquí ¿no? no lo veo ¿eso qué es? un bastón de no sé qué ¿dónde está el bastón? ¿lo tengo? un bastón bueno pues hostia tengo el machete medio reventado lo voy a dejar a ver si luego lo puedo reparar el bastón este se puede supongo yo que se podrá modificar ¿no? a ver si lo podemos modificarlo bastón voz información no sé yo si se puede pero bueno ¿dónde está? aquí había un zombie antes ¿se ha salido por aquí? bueno vamos a la de aquí pues habrá desaparecido pero ahí había un zombie antes hay que romper el cristal vamos a buscar la puerta vamos por culo ¿dónde está? aquí está este pues yo he visto antes porque es un zombie bueno tenemos que ir arriba creo y entrar en el corralito vamos a ir recolectando todas las caquitas que hay por aquí ¿eso qué? ¿cómo? ¿qué ha pasado? ahí está pero este es de alta yo creo que no hostia pues tengo que apagarla ¿cómo poder apagarla? ¿quiere llave maestra se ha apagado se ha apagado vale 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 ¿por qué hemos bajado antes? dripper ¿qué es? venga venga vamos para arriba yo creo que ya no me dejo más nada y de salud voy bien ¿no? espérate por aquí hay algo creo que la tarjeta esta es nada más que apagar esta puerta la llave maestra pero entonces es que es lo que tengo la mochila yo tarjeta de acceso al corralito abre la puerta trasera de la mansión de creadora de contenido apodada al corralito VIP cerca de un control militar para salir de Bel Air ¿dónde está la puñita de la puerta esa? por aquí hay un zombie hasta ahí corralito VIP espérate día uno la última estación de cool no te dais más nada la vida de los diablos la nueva normalidad mis seguidores me muero snapta no va ya snapta no va lo ridículo que es escribir tus cosas en el móvil móvil en vez de compartirlas con tus 50.000 seguidores reza por mi gente me acabo de hacer el mejor sándwich de pavo sin gluten del mundo súper jugosito con lechuga tierna espero que me dure mucho la despensa otro precioso atardazar en los ángeles este lugar te deja sin aliento no se te olvide meter la foto nubecita se ha hecho nubecita se ha hecho pis en su mantita de castivir y luego se ha sentado encima asco de vida en esta época es importante recordar la suerte que tenemos las cosas van mal pero siempre hay más positivas que negativas siento ponerme serio a serias sin venir a cuento jaja subí selfie en bikini junto a la piscina vale alguien más está ya harto de esta mierda zombi o soy solo yo pues para eso me paro no creo que voy a hablar poco vamos a seguir muy bien trataba a creer de lo que me he enterado pero eso son diarios ¿no? a ver esto ah mira leche de llama vale corralito tranquilizando sus títulos no puedo escucharlo es que esto lo pueden haber leído o yo que se haberlo doblado bueno bueno hablamos de tu nuevo juguetito que el que escope no me sale a Brock escope no es solo un juguete ya empezamos escope es un asistente de última tecnología vale no voy a dar esto un poco un poco un poco yo que sea interesante al final pero no esa mierda ¿qué tal? está el episodio número 100 ¿te lo puedes creer? bueno venga vamos a seguir ah para salir por la parte atrás de la tarjetita entonces vamos a seguir investigando no hay unas escaleras para bajar se los comieron mientras estaban haciendo el programa hostia me cago en la puta que hay un zombi aquí porque creí que era un adorno ¿te puedo reventar la cabeza ya? ahora como por culo tiene que gastar un botiquín eso me cago la mano a ver esto ¿qué es? a ver si hay una escalera pues yo no sé dónde ha salido ese zombi así porque hay una escalera y esta escalera que van una especie de plato ¿qué rollo no? pues nos podemos montar en los coches y aunque sea chocarlo a ver si venen hostia se queda corto y digo yo si yo echo agua esto que está con corriente tendría que cortocircuita a ver si viene para acá me va para acá me va para acá me va para acá la zarra se van mal listos de lo que parecen y se sabrán ahora se los ha esquivado vale vamos a mirar a ver si hay algo por interesante y donde agua nada porque nada ni tarjetita ni nada ahora voy a cerrarlo porque por ahora no voy a salir no puedo volver a cerrarla o sea que a la intemperie lo vamos a seguir buscando creo que he usado la tarjeta madre mía como esté mira, llevan zombies hay más ahí hay otro vale vale, vámonos a otro sitio un poco más abierto coño, no te levantes no he cargado uy, macho, que duro, ¿no? a ver, podemos jugar un pinball tío, este es del pinball dream, ¿no? Cosmic intruders no, no, no digo demasiado, ¿no? oye, cuánto espacio desaprovechado, ¿no? bueno, no hay mucho que saquear, ¿no? ¿qué he cogido? un botiquín parecía un botiquín no, todavía no no, todavía no todavía en ello pero yo creo que está en la calle aquí no está no creo yo que acá he ido matando intentaba matarme antes de a ver, por aquí hay un montón de caja yo creo que tengo que encontrar el brock ese para encontrar la carta B esa la tarjeta B hay otro por ahí, ¿no? aquí estoy reventado se ha muerto pero está nervioso no va porque no hay nadie vale, porque no hay nada y esto, ¿qué? pero otra va hay zombi aquí yo creo que esto lo había limpiado ya que quiero entrar arriba yo creí que esto ya lo había limpiado yo y aquí no puedo entrar a ver si rompiendo esto ya me ha liado se puede apagar la alarma con un fusible hay que romper un fusible cogerlo eso es con los coches pero supongo yo que con la alarma pasa igual no hay aquí ¿qué hay? no hay nada aparte de las botas ya está de vino bueno bueno venga pues entonces vamos a buscar el cartero y ese pero bueno ¿de dónde salen estos? es que se meten aquí ¿eso qué es la tarjeta? ahí hay algo ¿qué hizo? barrita de proteína ¿pero esto qué es? barrita de proteína ¿qué es? no hay algo Vale Vale, voy a investigar por aquí Y si no, lo que voy a hacer es dar la vuelta Salgo por arriba Que caro, me he metido aquí Y ahora Están venidos por Por alarma Se ve que se activa la alarma Y rellena La cosa de chocolate Chocolate ¿Y ahí qué hay? A ver No puedo entrar Me parece que hay algo guay Vale, vamos a No se puede abrir Ahora sí Ah, la tarjeta era para esto Para abrir las puertas Aspetta Llevis No es Pero no es Vale, estoy al máximo Y aquí no se podía entrar Ahí está la puerta Vale, pues no hay puerta Vale, vamos a buscar al cartero Tendrá que estar por aquí No puede estar muy lejos No puede estar Eso qué es He cogido 74 Vamos a usar este mientras No, por aquí no Nos obligan a ir ¿Esto qué es? Nos obligan a ir por la mansión Esto no se abre, ¿en serio? Seguro que no quepo por ahí Podría haber puesto algo más, pero Y esto está, esto es por donde han entrado Vale A tomar viento Venga, vamos a seguir Me parece que no No encontramos al cartero Voy a mirar bien Pero yo no veo el cartero por ningún lado Vale Ahora es que más puertas Podemos abrir con esto Pues esa no Yo creo que por aquí Ya ni más puertas Parece que es la habitación El nenaco Yo voy a mirar Por si me he dejado algo Pero Macho, esta casa es un peligro Aquí te caes Te ha pegado una hostia bien pegada No han puesto ni una bolandilla Bueno pues Yo por aquí No parece que haya más zonas Que buscar Ni al cartero Me señalan las puertas Pero no parece que Si te voy a dar la maestra A lo mejor la encontramos más adelante Paso, paso de ti Paso de ti Si quiera, sígueme Si quiera, sígueme Si quiera, sígueme Vamos por el otro lado Que parece Que atacamos más Panorámica De vuelta a ruedo Vamos Vámonos Hostia Me cago en la leche Venga Venga Piecacilla Muy bien Aerosol Gracias que me hemos cogido Algo de dinero Mira un botequín Que me viene bien Vale Vale lo cargado menos cargó a esta caja de fusibles, no lo puedo usar, parece importante lo de los fusibles, parece bastante importante esto es gasolina y con que enciendo yo, no te, supongo yo que con el a ver, con esto no no tengo, se la queda con la baja hostia, cae pegándole un golpe me cago en la baja salta de mi coña tienes poca salud hostia se ha apagado ya, no ahora hostia, he fallado me ha esquivado, no bueno, ese se ha ido a pena un poco ¿dónde está la otra? no lo veo ¿dónde está? ¿la ha matado? vámonos tiene nada de los fusibles va de mierda hostia, pues si que me dio gente aquí bueno, de momento está la mierda hostia 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 va a recuperarlo un poco hostia 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 digo, denar hostia 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Taban por culo! Yo creo que por aquí había bebida de todas maneras. Yo creo que no tengo botiquines todavía, ¿eh? ¡Che, que poquito me recupero, ¿no? ¡Joder, macho! ¡Hostia! ¡Ah, se me ataca! ¡Joder! ¡Están muertos todos! Vale, vamos a intentar recuperar un poco más de salud. Creo que me queda uno, ¿eh? ¡Che, es que tengo que mirar la mochila! A la mochila, ¿cuánto llevo? No, ahora sí. Ahora sí me he quedado. Un botiquines. Tengo que mirar, ¿sí? De esta manera arriba creo que había bebida. ¿Por qué había bebida? ¿Por qué había bebida? ¿Han te visto yo bebida por aquí? Por aquí tiene que haber bebida, ¿eh? Que yo creo que antes no me las he bebido. Vale. ¡Vale, ya estoy al máximo! ¡Vámonos! A una pena lo del cartero, ¿eh? Escucha, ¿y este? Acá lo mejor me estaba siguiendo antes, ¿eh? Y apareció por aquí. Ahora. O sea, tenés que correr un rato para... Para dar un poco de estamina. Vale. Vale. Ah, pero gasto mucho. Cuando doy un golpe fuerte... Este se revienta bastante. He cogido un trozo de carne. He cogido un trozo de carne. Esto no mola, ¿eh? Eso lo tenés que mirar. Eso acá, ¿eh? ¿A esto le puedo poner algo? Claro. No. Se le puede poner algo, pero no aquí, claro. Está roto. Está rota a la vez. Pero se puede reparar. Ah, con la batería. Con la batería puedo... Hacer fuego. ¿Veis? Se... Arde. A ver, yo es que esta batería no he tirado... Por la calle. No, por aquí se puede entrar. Ahora es que necesito aquí para entrar. Nada. Viajar a Hotel Halperin. Pues parece que hay como... Viaja rápido. En forma de ir. En serio. Y si vuelvo para atrás otra vez a cargar. De todas maneras hay que mejorar. Ya casi estoy. El Halperin está a la vuelta de la esquina. Justo después de la casa... Donde me tomé... Demasiadas... Demasiadas tranquilas. Era... Demasiados porros. Era un porrero. Era un porrero. Shuriken, recoger. Cambia rápidamente entre objetos lanzables. Pulsando... Ah, ¿eh? Esto que es. Más Shuriken. Más Shuriken, ¿no? No puedo cogerlo. Y Shuriken más raro. Parecen... Otra cosa. Por favor, decidme que lo demás está mejor que vosotros. Por toda la pinta de que no. ¿Cuánto hay aquí? ¿Aquí ponía? Arrastrado. Bueno, estos son lentor. ¿Alguna que corra? Vamos a ir despacito. Lo de la patada. Estupendo, ¿eh? ¿Qué pone ahí? ¿Qué simbolita es? ¡Mierda! ¡Pero basta un montón, eh! De estamina... El golpe fuerte. Está muerto. ¡Ocha! ¡Ocha! ¡Me ha esquivado! ¡Ocha, coño! Nada más quedas más. ¡Hala! Toma bien, estamos a descansar un poco. Que no tengo un botiquín. No tengo ni un botiquín. ¿Y esto se puede abrir o algo? Un poco rollo eso de que no se pueda explorar. Si ve algo que se puede abrir, se debería de abrir. Es una caja. A no ser que esté cerrada con llave, se tendría que abrir. Mira que bien aquí podemos reparar. Vamos a coger cositas. Vamos a reparar. Y algo más. A ver si puedo reparar. Machete, desmontar. Reparar. ¿Cuánto me vale? Vale. Mejora. Mejora. Ahí. Vale. ¿Y esto? Mejora. ¿Esto tiene mejora? ¿Lo puedo reparar? Este es el bot. ¿Qué es lo que tengo por aquí potente? Solamente tengo el bot y esto. ¿Y esto tiene mejora? Pero lo voy a reparar. Por ahora ha ido bien. Taco de villa. Vamos a reparar esto. Venga, vamos. Vamos con el machete. Que tiene la mejora. Podríamos coger un coche de esto y liarla. Aunque sea un tramo. Otra el halperín. Evacuación azul. Este tramo se podría ver. O sea. A camavinga. Le da un palizón a camavinga. Con lo bueno que es el hombre. La morda la zona. Tenía que evitar el sufrimiento. ¿Y esto? ¿Y este agua? Ah, hay algo más por aquí. Vamos a cargar nada a lo desgraciado. Allá va. Mata. Mata, come, lo hace todo. Sí, hombre. Lo hace todo. Ah, vale. Ahí estaba el agua. Pero el agua desapareció. Ahí había agua. Pero bueno, ya no. Vale, ya sé Cómo podemos hacer juego Y matar a zombies Y liarla O sea, primero les lanzo Rellino esto Madre mía, lo estoy poniendo perdido Y ahora voy a por la Se que se van a acumular las cosas Ahora cojo esto Ya está, con que se los tire Y no se gasta la batería Qué maravilla Y se hace fuego Vale, vale Lo que pasa es que ya están muertos Ostras Ahí va Chica Bueno, no sé por qué Yo creo que le falta al juego Un poquito de contundencia Quiero decir, al pulsar los controles No son las mismas sensaciones Que el primero Pero no está mal El juego ¿Dónde está? Sí que sí, oye Sí, pero es que se le ve El cerebro, ¿no? Son detalles interesantes A ver, está un descago algo Por aquí para mí ¿Eso qué es? ¿Un arma? Poste de andamio ¿Y eso cuánto ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el poste de andamio? 60 No, no, no Dame mi de este modificado ¿No deberías jugar con ¿Esto queda una pieza? Barra de acero Vale, está el debojo Vamos a coger uno que sea flojo Este, por ejemplo Y lo cambiamos por esto La barra de acero Con 60 Vamos a gastar un poco La barra de acero ¿Esto qué? Nada, va Tiene pinta de que voy a necesitar esto Vale ¿Lo ha encendido? ¿O es que no tiene gasolina? Ah, no Vale Claro, lo suyo sería Que si viene en zombie Le tirase Carne ¿No? O bien, no he usado Los suriques Joder El simmo Dejó huella aquí ¿Me lo cargo? No Todavía no Joder Pues que ahora morir ya Tiene una llave o algo No, no tiene Haré infectado A partir de este punto Mira, está en español Pero no es por mí O sea, no lo han No lo han traducido Para mí ¡Hostia! Lo han traducido Porque allí La mitad son Bueno, la mitad 70% Habla en español Como tiene que ser ¡Eh! ¡Toma tú! Desgraciado Muérete ya ¡Coño! Bueno, ya está ¡Pucha! Es complicado Lo del salto Acá está Enfrente A tomar viento ¿Alguien más? Nada, ¿no? Dice Mantén pulsado Para abrir el dial De arma Se me ha cargado El arma Claro Las barras Están de hacer Improvisadas ¿Y esto qué? Venga, vamos a ir Gastando las armas Regulares Y dejamos las buenas Para Un amigo Más fuerte No, el juego está chulo ¿Eh? Ahora Ahora sí me mola ¡Hostia! ¿Cómo puedo Extrocutar esto? Estaría guay Poder coger el vehículo Este Empujarlo para allá Y liarla Son mecánicas Que tendrían Sentido Estarían chulas Le darían vidilla Yo no ¿Esto qué es? Un postre ¿Qué he hecho? Hostia Ha tirado la sangre Me cachero más Que la había comprado Quería ver A ver Que armas Más chungas Tengo Voy a cambiar Esta por ahí Ahí Además tengo Chungu Esta de 30 Voy a coger Voy a coger Porque he visto Otra ya ¿Por qué coño Soltar el bobo? Me hago la leche A ver si lo puedo traer No me queda Ya no me queda Vale Vale Vámonos Vámonos A ver si los convento Para que vean Si caigan ahí Uno por lo menos Ha caído Va A que lo caen Aquí Ahí Ahí Morí Vámonos Morí Y si no Y si no han caído Vale Bueno Esa está medio muerta ya Tío Estoy medio Estoy a punto de morir Ahí Tranquilito Venga Recupérate Venga Lo esquivo Y le doy Con todo lo gordo O que ha hecho Que es Era como un evento De ese muy A ver Ahí está La toma Viento A ver Eso que es No sé lo que he cogido Una bebida Una bebida Que bien Había otra bebida Por aquí La voy a coger Coge Bueno Pero ahora me mola Bueno me está gustando Más que el primer contacto Me había dejado un poco frío Pero ahora parece que se está poniendo interesante Después de las tonterías De ¿Tú qué es? Tu venía a cero Ahora es que tengo Regulero La cinta Esta Está claro que ahí tengo que lanzar algo Que sea el estropotentor Pero Esa es el hotel ¿No? Halperin Que te quiero cargarme a esa Lo quiero matar No veo ¡Chú, chú, 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 chú! Espera 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 como si casi se me está quedando el mando sin energía hostia pero bueno y esto es donde salen pero son muchos vale eso será porque si le queda mucha mira un bote que bien me viene ahora vamos a esquivar porque parece que esa habilidad mola ven para acá a coger el bote pero que pasa que veis la musiquita este porque se oina a ver si me lo puedo cargar con el agua ya no viene nadie más ya te has soltado de todo vale ya está no veo más vamos a ver un segundillo vale vamos a seguir y voy a seguir hasta las 12 por lo menos pero tengo que cargar el mando así que ahora si podemos pasar por aquí supongo yo que no no será tan fácil aquí hay la linterna no funciona vamos a ir a la táctica del primer juego tirarlo al suelo y después marcha caldo vale esperamos un botequín vale por aquí no se puede entrar por lo que veo vale y aquí no hay forma de si hay algo una batería o algo la batería pero la batería es muy chica con eso voy a matar a toda esa gente no voy a poner aquí una batería y este carta de superviviente nueva activada vale pues lo vamos a coger por supuesto de superviviente no ah vale pero es para elegir a ver que porque esto está guay lo de esquivar y esto no vale pero venir espacios de habilidad contraataca a los zombies para recuperar salud mejora tu defensa vale esta nueva donde está umbral de dolor y ahora podemos bloquear o esquiva un ataque para conseguir para ese ya lo teníamos ahí está asesinos en serie yo creo que también la hemos visto antes yo creo que esta ya la teníamos antes vale la nueva aquí va da igual no sé cuál aquí va pues yo no veo bueno es que reaparecen esto por mucho que todas las cargas luego reaparecen vamos a seguir por ahí vámonos bueno el juego además me está gustando no no por la historia en sí pero bueno el ambiente simula más que nada pero que vienen a por mí como no lo averigüe si ya bueno esas dos ya averiguado a ver si los pillo en línea como el bingo ver si es no ya la la otra ha muerto bueno por ahí había una bebida así que lo voy a pillar no sé dónde está la bebida mira bueno me estoy cargando este arma y espero poder arreglarla de todas maneras y corro al principio podría podría un segundito que no sé cuánta batería le queda esto ahora continuemos pues el hotel halperin ahí está un ambiente poco... ¿cómo? acojado que mierda ¿no? o petróleo tienen tubería de petróleo a ver que hay por aquí mierda ahí... hostia... ahí me van a quitar energía creo que me han quitado algo ¿no? ahí está... bueno pues va estupendamente lo que nos faltaba son las llaves y las cositas oye voy a lanzar un momento un shuriken ¿como le eche se lanzan las cosas? era con el R1 ¿no? ah vale... ¿lo puedo recuperar? no... bueno pues nada... tiene que probar... voy a dar a probar con este ¿verdad? ahora vamos a activar hay alguien más por aquí ¿viste? me parece que era uno de los que había lanzado antes... ¿qué te pasa chiquito? oh dios... ¿por qué te has pedido de comer antes... gato... era un gato precioso... era un gato bonito... un gato no zombi... ¿eso qué es? ¿eh? ¿volante?... sería para cerrar algo... ¿qué te pasa que tenés hambre? te voy a dar a comer ahora... voy a cerrar aquí... está allí al final... lo que sea... no está allí... había tren ¿no? pero bueno... qué maravilla... yo lo he cogido... vale... bueno... vale... ahora que es lo que tengo yo que hacer... para que tendré que usar la cosa esa... ¿qué cogí? 60... tengo un arma bastante regulera... y aquí dentro... aquí hay algo... parece que hay algo interesante... vale... ya se para acá... la... valvulita... la... la llave esa... espérate... ¿dónde está? yo lo he tirado por aquí... ¿qué te pasa chiquito? a ver... ¿dónde está...? el cierre... no puedo estar muy lejos... ¿qué te pasa? ahí está... venga... te voy a echar de comer... ¿vale? hostia... un botiquín... qué bien... ya tengo tres... hostia... pues no... aquí no para de... a ver... ahí parece que hay algo ¿no? hay una caja... tendré que cerrar todas las válvulas para coger esa caja... a ver... hay más... una válvulilla de estas... a ver... hostia... no ha sido tan buena idea... eh... a ver... no pasa nada... me los cargo a todos... vale... no pasa nada... me los cargo a todos... vale... no pasa nada... me los cargo a todos... hostia... a todo viento me he cargado un buen arma no tengo ya un poco no creo que se rompa vamos a la palanquita la batería dice así ahora 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 aquí tenemos a tomarnos esto puerta bloqueada la llave de algo no se ve que tengo que coger esa llave y que tengo que también que llegar al autobús vamos a la autobús tranquilamente voy a averiguar la batería del vehículo como el hecho de quitar ahora llego desde aquí o es que la pista la batería de esto dónde está atrás yo creo que es el tema de las válvulas se supone que no cerrado cerrado esto no que entre y averigüe el rollo el loco hoyo hola el loco hoyo y si salto como proba yo creo que me quedaré no yo creo la batería que la corriente pero donde está en un avión yo no veo en un autobús donde le eche está yo creo que el agua es lo que tenemos que quitar pero porque lo de la válvula para que ha servido no sirvió para nada a veces que porque la válvula ésta no la puedo quitar y no se puede usar en otro sitio esto que hay una batería por aquí voy a buscarla pero yo ahora son las válvulas ve aquí estaba el agua yo creo que llegó ya o sea bueno me ha dado un tembleque pero yo lo quiero 89 a ver uno que tengamos que sea una mierda 60 este vale nos levantamos bueno nada un poquito a poco más mucho y por ahí hay una barrita así que tampoco yo me acuerdo que en el primero había maletas para regalar ya que aquí hay un camino y si le lanzo algo a esto tengo algún arma que no valga mucho la pena usted anda me pruebo con el poste anda a mí no no se puede abrir hay una caja fuerte y no puedo saltar y entrar o vaya bueno venga vamos a averiguar más cositas por aquí si hay el arma potente la tengo regular me dan ganas de volver al banco de trabajo y repararla ya que estoy aquí vamos a averiguar pero he perdido la linterna pero he perdido la linterna ahora ya que estoy aquí vamos a averiguar que hay por aquí porque a ver esto tiene batería este vehículo es que es un poco rollo que no puedo levantar los capos vamos para allá despacito vamos para allá despacito hay uno que está dando vuelta una batería voy a dejar que venga este le doy con todo lo gordo hostia este se supone que es difícil espérate vámonos a ver si me puedo cargar ese que es complicado oye estas son duras estas tienen actudia o la van a fp hostelería si ya hostia hostia que hago la masa en macho la ha dado al equivocado corre pínchate anda nos vamos a campo abierto bueno le he dado a base a ver si lo puedo esquivar me lo he cargado pues no ha sido tan difícil estos son más difíciles los del fp son la gente más dura estos son más duros bueno ese parece que lo he dejado eh picueto pero he gastado la data hostia a que vea bien vence la del fp vea se acabó lo que se daba vence la del fp sin contar pelaciones va a ir a tomar viento hombre ya con la formación profesional esta que tienen esta gente hostia hostia y estos son nuevos ahora como estoy con el arma que este está el arma no quiero romperla pero vamos a coger el martillo joder ahora voy a a y a a a a a Gracias por ver el video.